Muy bien, vamos a comenzar el programa ahora con el tema alizantes y su toxicidad y quiero presentarles a mis dos invitados especiales que tenemos el día de hoy para ustedes. Vamos a comenzar con uno de ellos justamente y van a ver en pantalla los datos que tienen. Vamos a comenzar con el doctor Ricardo Calle Mourinho. Él es doctor en medicina y cirugía, especialista en medicina interna de la Universidad San Jorge y especializa en toxicología clínica en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Pueden ver sus datos en pantalla actualmente, la dirección donde él atiende, kilómetro 12 de la avenida León Férez Cordero y el consultorio en el edificio Delta, justamente número 107, calle Novena Oeste 105 y avenida San Jorge. Los teléfonos de contacto, 098 077 1651 y el 0450 337 374. Ricardo, bienvenido. ¿Cómo estás? Un gusto tenerte aquí con nosotros. Y también tenemos otro invitado más, que es el doctor Juan Carlos González Alcibar. A mi derecha podrán ver justamente, es emergenciólogo, en pantalla tienen sus datos. Es el jefe de ambulancias del hospital Alcibar, jefe de ambulancias y rescate del cuerpo de bomberos de San Borondón, profesor de la Universidad de la UES y es instructor de trauma del Colegio Americano de Cirujanos. Es un honor tenerte también con nosotros, Juan Carlos. El día de hoy, como podrán ver, tenemos dos especialistas del área de la salud que vamos a abordar este tema justamente para evitar muchos problemas, prevenir y sobre todo informar, que es algo que justamente vemos en el día a día, el tema de los alizantes, que puede desde la parte del marketing, desde la parte de la publicidad, llamar mucho la atención. Entonces, para arrancar un poco con el tema, este es un tema, vale, la redundancia, que está muy ligado a las mujeres. Y nos han preguntado, bueno, ¿y cómo así tres hombres van a tratar este tema? Y bueno, en el área de la salud sabemos que justamente cuando hay algún inconveniente, algún problema, somos los llamados a dar la voz de alerta y justamente informar a la ciudadanía. Entonces, ¿qué te parece, Juan Carlos? Oye, no es solamente las mujeres, hay muchos hombres y justamente en una reunión estábamos comentando con unos amigos de este tema y descubres que hay hombres que se alizan también el pelo, ¿sabes? Y quién sabe si eso ha sido su causa después de calvicie, porque vamos a ver que una de las causas es alopecia, tal vez esa ha sido su causa, pero se dan menos hombres y muchísimo también, mucho más casos en mujeres. Mira tú que en los varones, al menos lo que yo he escuchado, aparte del alisado que ahora mencionas y haces una buena referencia, he visto la tintura, el pintarse el cabello en muchos aspectos, también tiene que tener su toxicidad, esa parte, pero es algo que creo yo que en algún momento puede derivar de una emergencia, según lo que tú ves. No es una emergencia aguda, ¿qué quiere decir? No es que tú vas a estar hoy día, talizas el pelo y vas a estar hoy día en la clínica. Como vamos a ver con el doctor, es un proceso que se va acumulando, el tóxico tiene que irse acumulando para que ya comience a producir alguna sintomatología y esa sintomatología llevarte a la emergencia, y por parte del equipo de la emergencia, saber reconocer lo que está viendo y tener el cuidado, es decir, y preguntar, que los médicos, incluso lo que estábamos hablando hace un rato, se olvide preguntar el lugar donde trabaja, también, porque no solamente es de las mujeres, también es del que usa, como el peluquero, como el, claro, el químico, no solamente te estás intoxicando tú, si no hay intoxicación en los que manejan, y más aún en ellos, que están mucho más tiempo en el contacto con el producto, ¿no? Entonces, ellos tienen mucho más factor de riesgo, entonces siempre es importante preguntar, ¿en qué trabaja? Cuando veamos cierta sintomatología que no nos da mucha pauta, ¿en qué puede ser? Y estamos medio perdidos, preguntar siempre en qué trabaja, y ahí sale, no, yo soy estilista, entonces a veces por ahí entrar también en el tema, decir, esto puede ser tal vez una intoxicación por algún producto que están usando. Mira que interesante, Ricardo, con respecto a este tema de la toxicidad, ¿qué nos podrías decir con respecto a un preámbulo de lo que son los casos de alisantes con toxicidad de los pacientes? Bueno, realmente toda sustancia alisante tiene elementos tóxicos, o sea, no hay ningún tipo de alisante que se utilice, que no tenga cierto tipo de porcentaje de algún producto que sí es tóxico, la diferencia es el porcentaje y la concentración que tiene, también el efecto y la consecuencia de la toxicidad, es también la pericia o la habilidad de la persona que lo está aplicando, el saber qué es lo que está usando, las medidas de seguridad que se están usando en el ámbito cuando se lo hace, la medida de precaución y también las recomendaciones, porque realmente lo que se está manejando son productos químicos, son productos químicos bastante fuertes, y muchas veces es pasado por alto, esto aquí es subestimado la gravedad y el potencial riesgo de los productos que se está usando. Bueno, aquí lo ideal es no solamente decir que hay que tener precauciones, porque la idea es que la gente no deje de alisarse el cabello y todas estas situaciones, sino tomar las precauciones, entonces lo que tú mencionas es que hay que tener en consideración las concentraciones y porcentajes la habilidad y estresa de la persona que usa estos productos para evitar algún tipo de inconveniente. Exacto, o sea, realmente las sustancias que están en los productos alisantes son sustancias que muchas veces uno utiliza día a día, son productos que son cáusticos, pero son sustancias que realmente uno usa en distintos productos día a día, pero también como el producto químico necesita tener ciertos tipos de cuidados en el manejo, por eso es que también muchas personas pasan por alto la seguridad y el potencial, que venza el riesgo del producto cuando se lo maneja. Y en tu consulta, ¿has tenido casos de toxicidad por este tipo de tratamientos? Sí, muchas veces los casos que he tenido han sido o por personas que se han hecho tratamientos en lugares donde la persona que se los ha hecho no ha tenido la experiencia, no ha dado las indicaciones adecuadas, no ha seguido los pasos adecuados, porque si yo voy desglobando cómo es el proceso realmente del alisado, como menciona la boca y preguntando, hay que preguntar bastante, pero si yo voy viendo completamente cómo es el proceso del alisado, es un proceso bastante complejo, con muchos pasos, que no es tan sencillo como poner simplemente una crema, y los productos que tienen son muy diversos, muchas veces un producto alisante no tiene 3 o 4 productos, tiene 50 o 60 productos químicos, muchas veces los productos químicos no dicen un nombre específico, sino que dicen los nombres sinónimos, y eso a veces hace que una persona diga, no, no tiene esto, pero cuando realmente me lee la etiqueta, me enseña la foto de la etiqueta, le digo, ya, esto de aquí es esto de acá, esto de aquí es esto de acá, y este código que dice código de producto químico es esto de acá. Y ahí sale la información. Claro. Ah, mira tú. Y en el caso, Juan Carlos, en emergencias. Nos hemos topado con algún tipo de emergencia en algún momento, porque fíjate que lo que menciona Ricardo, es pacientes que han llegado por efectos tóxicos de un tratamiento, pero tengo entendido que han habido casos también de tratamientos caseros. Claro. Que justamente creo yo que son los que podrían ir derivando. ¿Has tenido algún... Bueno, de caseros, por ejemplo, en el tema que estamos tratando de alisados, es bien difícil, porque el compuesto principal de los alisados es el formol. Exacto. Entonces, es difícil hacerlo caseramente, pero en otros productos, incluso en productos de belleza, cantidad de gente que cree hacer productos, se mete a YouTube, a Internet, ven, creen que es fácil, y comienzan a intoxicarse. O sea, todo producto químico que nosotros estamos usando, como lo dijo el doctor, puede ser perjudicial si es que no nos instruimos bien. Yo no creo que nadie vaya a la policía, me va a alisar el pelo, y le voy a decir, déjame ver un ratito el producto que me va a poner. Y lo va a leer. Entonces, la otra vez, justamente, le preguntaba a una amiga, ¿tú talizas el pelo? ¿Y con qué talizas el pelo? Bueno, a mí me dijeron que donde me aliso, no contiene productos químicos. ¿Lo has leído? No. Entonces, lamentablemente, nosotros debemos saber lo que estamos usando, justamente para estar prevenidos, saber el manejo y saber qué voy a hacer o los sintomatologías, si es que me voy a intoxicar y poder ir a una clínica. Entonces, es súper importante leer. Pero, ¿de qué hemos tenido casos en la emergencia? Como te digo, muchos casos de gente que ha ido intoxicada, no agudo, pero ya por mucho tiempo con este tipo de intoxicaciones, por estar manejando mal el producto, y tenemos que descubrirlo. Y en exámenes normales no te sale eso. Al menos que tengas la sospecha y ya comiences a investigar por otra parte. Mira tú, qué interesante, porque estamos mencionando ya justamente casos que se derivan a consultas, tanto privadas como a emergencias, que tal vez no sea súbito. Y esto es importante que las personas que nos están escuchando tengan en cuenta. Tal vez un proceso como este no te lleve inmediatamente, como hacías referencia, a una emergencia, o en ese momento a un consultorio, pero sí en un plazo determinado, porque estos procesos justamente se van haciendo por temporadas, o se hacen cada cierto tiempo las mujeres. Claro, muchas veces se pasa por alto realmente qué es lo que les está pasando a las personas. No entienden por qué les está dando ciertos tipos de cosas, o problemas dermatológicos, y después preguntándoles varias cosas. En el tiempo. Sí, en el tiempo. Ahí se llega a lo que es la conclusión de qué es por eso. Pero tú estás con dolor de cabeza, me dices, voy a ir al toxicólogo. Claro. O sea, no me siento mal, voy al clínico, y el clínico, por eso te dice, no tiene mucha... En hacer una buena historia clínica a veces no llega, porque en las partes de toxicología a veces se llega con historias clínicas, porque nadie dice, bueno, voy a hacer el examen de plomo, voy a hacer el examen de entrada, entonces es la experticia, que tengan y que sepan hacer una buena historia clínica, y que sepan el clínico, o en tal caso el emergenciólogo, cuándo consultar cualquier sospecha al toxicólogo, al experto en esto. Esto es algo que es justamente muy importante antes de pasar a nuestra pausa comercial, es el hecho de que cuando se hacen estos tratamientos y existe alguna problemática que se ve por lo que ya hemos dicho tiempo después, es muy importante que si acudes a un especialista, las personas que nos están escuchando tengan muy en cuenta esto, repito, hago énfasis en acudir a un especialista que haga las preguntas correspondientes, un análisis, una historia clínica para poder llegar a un resultado que los lleve a la solución. Vamos a una pausa comercial y volvemos enseguida aquí en Vía Mejor, Tu Médico en Casa. ¡Gracias! ¡Gracias! Bienvenidos de vuelta a Vía Mejor, Tu Médico en Casa. Estamos tratando el tema de los alizantes y su toxicidad y para ello les voy a recordar que tenemos nuestras redes sociales Viva Mejor TV, tanto en Facebook como en Instagram para que nos hagan sus preguntas o llamando a nuestros teléfonos correspondientes para hacer cualquier consulta en vivo al aire aquí con nuestros dos especialistas. Y ahora vamos a pasar a algunas preguntas súper interesantes que tenemos para entrar un poco más en materia y una de ellas es ¿Qué es considerado tóxico en el cuero cabelludo? Ricardo, tú como especialista en toxicología, estamos hablando de alizantes, así que vamos a la parte del cabello como tal. ¿Qué es considerado tóxico ahí? Bueno, realmente todo lo que es tóxico en el cuero cabelludo es lo mismo que es tóxico en lo que es la piel. En los alizantes básicamente lo que son es elementos cáusticos, productos cáusticos y lo que forma el dehido. Todos estos productos son irritantes en lo que es en el cuero cabelludo, por eso es que en los productos alizantes se usan lo que es tipos de cremas para evitar lo que es la toxicidad y lo que es el producto irritante en el cuero cabelludo. Pero por eso se tiene que tener cuidado en el manejo de estos productos. Mira qué interesante, o sea, hay cremas que lo que generan es una barrera protectora del cuero cabelludo para evitar un poco más de grado de toxicidad, a eso nos estamos diciendo. Exacto, o sea, cuando se hace un proceso de alizantes, hay cremas que vienen con el mismo producto para crear un tipo de barrera o protección en el cuero cabelludo de la misma forma después de que se hace un proceso de alizantes, o sea, o con formaldehido o con lo que es hidróxido de sodio, que son los otros tipos de alizantes, hay shampoos que son neutralizantes. Cuando se dice que son shampoos neutralizantes, es que tienen un pH que tiene que llegar a un pH neutro. Porque los productos que se utilizan realmente para ser realizados son cáusticos, son productos alcalizantes, con un pH bastante elevado. Son productos que son equivalentes a lo que son para destapar drenajes. Y se tienen que usar todos estos tipos de productos para contrarrestar ese efecto. Tenemos que tener claro entonces que en el hecho de la toxicología, en la parte del cuero cabelludo, estamos hablando de productos químicos que tienen que irse regulando con ciertas concentraciones específicas, como tú mencionas, cremas, shampoos u otras cosas adicionales que puedan salvaguardar la salud del usuario. Exacto. Y hacer una barrera para la absorción también. Porque hay productos químicos que se absorben por la piel, el cuero cabelludo es piel. Sí. Y eso es algo importante que ustedes mencionan. La piel es el órgano más grande del cuerpo humano. Y muchas veces obviamos el hecho de que porque sea en el cabello o solo en el cabello, que es lo que podemos ver, no pasa al resto del sistema trumentario y puede extenderse a otras partes del cuerpo, que lo vamos a ver ya mismo, que ya lo estábamos justamente conversando. Nuestra siguiente pregunta, en este caso Juan Carlos, ¿cuáles son las consideraciones básicas a considerar para escoger un producto, de producto químico, como un alizante? Yo creo que la consideración básica es que la persona sepa el producto que esté utilizando. Y vuelvo a repetir, no solo la persona, sino el que lo aplica. Porque a veces tal vez le venden el producto, diciendo maravillas el producto, pero no se ponen... El ecuatoriano tiene una mala... Nosotros no hacemos las cosas hasta que nos pase. ¿Verdad? Hasta que pase algo de esto es que recién ahí nos podemos ver qué tiene o incluso el peluquero recién se pone a ver todo lo que tiene. Porque podemos decir, no solo se intoxica la persona que se aplica el producto, sino la que aplica. Incluso en las etiquetas te dicen los métodos de aplicación, qué usar, guantes y mascarilla. Porque muchos de estos productos no solamente pasan por la piel, sino lo inhalas. En Brasil ya hay casos, ciertos casos de problemas en las mucosas, en la mucosa de las vías respiratorias superiores, que te va a producir bronquitis, esas toses. Tal vez el que está poniendo está sufriendo mucha tos y no sabe qué es y cree que es una gripe mal curada y resulta que lo que está poniendo, el producto que está manejando, que le está haciendo daño. Entonces siempre es ver lo que yo como profesional, cuando tengo un producto lo primero que veo es ingredientes que tiene. Como dice el doctor, hay ingredientes que dicen, no, esto no parece, pero resulta que está camuflado el nombre. O sea, saber lo que estás usando para poder tener un mecanismo de defensa tuya, contra eso, usar mascarilla, usar guantes, como dijo el nuevo doctor, tal vez un buen producto que tenga algo que no permita la absorción en el cuero cabelludo de ese producto. Las precauciones necesarias. Exacto, eso es lo primero que hay que leer. Y que la persona que va a recibir el producto también conozca qué producto va a recibir. Qué interesante cuando tú mencionabas lo de los ecuatorianos, nos vamos siempre al final a darnos cuenta de las cosas. Y creo que en este tema, que como decíamos es bastante controversial, porque estamos tres hombres tratando un tema que usualmente lo usan más las mujeres, es el hecho que a veces se concentra mucho en el precio, en el valor, la promoción, uno más económico que otro, en diferentes lugares. Y que obviamente aquí entran mucho, sin mencionar una en particular, las marcas o los lugares que ofrecen este servicio, en donde pues creo yo que ahí se pone en evidencia lo que ustedes mencionan. Es decir, poder ir donde la persona y decirle qué tiene este producto, cuáles son las consideraciones, la prevención y el proceso que toma. Al menos en los casos que yo he podido ver como especialista, pero en otra área completamente diferente de ustedes, es el hecho justamente de que nos enteramos después. Y lo barato sale, claro. O sea, no estamos en contra de los productos, pero sí a favor de que se respeten por último lo que dice el fabricante. Porque ahí te dice cómo usarlo. Las precauciones. Y las precauciones. Mientras se tengan las precauciones, un buen producto, lo que dijo el doctor de que tengan cremas para separar la absorción, pues yo creo que no hay problema. Y más problema es para el que los aplica, que tenga todas las precauciones, que tenga un lugar ventilado. Eso es importantísimo. Porque normalmente en las peluquerías tú entras y ya hueles a químico. O sea, que tengan sistemas de extracción para que intercambien el aire y no esté ese aire viciado con todos esos productos químicos. Como especialista también en el área de bomberos de San Boronón. Exacto. Y adicional no solamente por toxicidad, sino por incendios. Ya si lo quiere ver. Sí. Si lo quiere ver así. Mira la perspectiva justamente. Porque estamos con la parte toxicológica, la parte también de emergencia. Y como elemento del vehemento del cuerpo de bomberos de San Boronón. Este es un factor importante. Porque cuando hablábamos también de la parte casera, hay que decir, pon un ventilador nomás y ya está. No, el ventilador está es... Viciando el aire. Viciando el aire. Tú tienes que tener una extracción, un sistema de extracción que te saque el aire viciado y te meta aire. Bueno, es distinto. Mientras tú tengas eso, las precauciones, pues, aquí no estamos hablando de que no hay que alisarse el pelo. Exactamente. No, estamos hablando de que las cosas deben hacerse correctamente y como lo manda el fabricante y donde lo apliques y el lugar donde lo apliques, tener buenos sistemas de aireación. Mira qué interesante, porque esta es justamente una de las consideraciones que muchas veces obviamos. Claro. Vemos precios, vemos promociones y decimos, bueno, ahí va. Y bueno, para los que estamos casados, tenemos parejas, obviamente esta es una información muy útil para los hombres también al momento de considerar un tratamiento que quieran hacer su pareja y las mujeres, por sobre todo, que tengan un poquito más de información. Vamos a tener otra pregunta que dice, ¿qué químicos existen para tener una idea en los productos alisantes para caído y qué tan peligrosas pueden ser, Ricardo? No todas las personas que nos están escuchando tal vez son expertos en la área de química, pero por lo menos tener una noción con algunos de los que hemos mencionado para que nuestros televidentes lo tengan más en cuenta. Ya. Bueno, básicamente todo producto alisante tiene químicos. El que diga que no, que es un alisante sin químicos, eso es mentira. Ni los naturales. O sea, un alisante natural no existe. O sea, la forma de alisante natural es nada más aplicar nada más calor al cabello y punto, sin nada más. Ok. Pero los productos principales químicos que hay son formaldehido, productos cáusticos distintos, puede ser hidroxido de sodio, hidroxido de litio y lo que es tiogliconato de amonio. Todos estos son productos químicos que están en mayores o menores concentraciones. Los que son cáusticos son bastante serios. Formaldehido también. Formaldehido es una sustancia cancerígena, que es confirmada que es cancerígena. ¿Cuándo se confirmó eso? Ya está confirmado desde hace al menos unos 20 años, que es una sustancia cancerígena. Que en concentraciones mayores a lo que son 0.3 partes por millón en ambiente, ya se tiene que tener cuidado porque está confirmado que puede producir cáncer en lo que es vías respiratorias superiores. Que es lo que mencionaba Juan Carlos, justamente la parte importante de la ventilación. Exacto. Eso estamos hablando frente a una exposición continua. Claro. No necesariamente con una vez que entres y que ya huelas, ya. Claro, es algo mucho más peligroso para la persona que está aplicando. Pero para la persona a la que le aplican también, es la parte de las consideraciones médicas que tiene que tener. Si hay una persona que tiene problemas de neumonitis, farigitis, por alergia, problemas de dermatitis, problemas respiratorios previos, esta es una sustancia que va a ser bastante dañina y va a causar bastantes daños. También la parte de las consideraciones médicas y cuidados, antes de realizarme cualquier procedimiento, es bueno, si yo tengo una persona que tenga un problema de dermatitis atípica o tiene problemas respiratorios o de asma bronquial, va a causarle daños. Y el formaldehído es una sustancia sensibilizante. Esto significa que... ¿Inmuno deprime? No, sensibilizante en el sentido de que la persona queda con un cuadro respiratorio alérgico de por vida. La persona estuvo expuesta a olores de formaldehído, después dice que oliendo ciertos tipos de gases, cloro, amonio, siente de nuevo la constricción, que no puede respirar, problemas de tos frecuente y problemas crónicos que puede llevar a problemas pulmonares mucho más serios o problemas restrictivos pulmonares. Aquí hay otra consideración muy importante de puntualizar, entonces, el hecho de que, si bien es cierto, el tratamiento de alisarse el cabello pareciera ser algo muy cotidiano, muy común, sí hay que tener ciertas consideraciones en cuadros específicos de personas que ya tengan alguna simontomatología o algo... Mujeres embarazadas. Claro. Es que ese es un tema justamente en las mujeres embarazadas, que se quieren aplicar estos tratamientos y en ese caso, por ejemplo, Juan Carlos, es una mujer embarazada. No, es una mujer embarazada como hablamos, todo lo que ingiera una persona que esté embarazada, todo lo que se aplique, pasa directamente al torreto de sanguíneo y es como que lo esté recibiendo el producto. Ahí, entonces, en conclusión... se está alisando el pelo. Ahí tendríamos que decir ahí... Claro. Ahí tendríamos que decir... Sí. No, no, eso es totalmente contraindicado. Contraindicado. No es que estoy en la tercera semana, no. Apenas se confirme que está embarazada, no debería incluso ni siquiera tinturarse el pelo. ¿Ya? Pero yo voy a usar... todos esos son productos químicos que son dañinos. O sea, como dijo el doctor, no existe la plancha, si quiere ya... Claro, ok. No hay, o sea, mientras tengamos todas estas precauciones... Ahí lo tenemos sumamente claro el hecho, bueno, en consideraciones de las mujeres que estén en periodos de gestación, como dices, desde el momento en que te enteras que están en gestación, de preferencia evitarlo, por las cuestiones toxicológicas que como hemos manifestado y nuevamente puntualizamos, el hecho no es de satanizar este tema y decir no alizarse, sino las consideraciones. Las repercusiones que tienen estos procedimientos y esa es la intención del programa del día de hoy es generar conciencia que la toxicología no se va a presentar inmediatamente, tal vez, sino en un tiempo X. Y si hay un periodo, un momento en que está en gestación, hay un embarazo, pues obviamente podemos ver las consecuencias posteriormente. A todo esto, quisiera saber qué signos o síntomas se deben tener en cuenta ante una emergencia de una alergia o toxicidad. Esa es una pregunta que quisiera que los dos me ayuden. Bueno, dependiendo, puede haber manifestaciones en la piel, pero principalmente en las vías respiratorias, ojos irritados, en ciertas causas, vómitos, ¿no? Vómitos, mareos, cefaleas, o sea, como te digo, lo que pasa es que son síntomas que puede ser, si el médico no lo enfoca bien o el que está atendiendo a la persona, puede perderse. Puede ser mareos, es colesterol, hagámosle, y no sabe también, entonces por eso, te vuelvo a repetir, la historia clínica es importantísima en esto, pero esas son las manifestaciones que comienza a tener más comunes los pacientes. En el caso, en la consulta privada que has visto, ¿cuáles son los signos, síntomas que por lo tanto determinan una posible alejotoxicidad en cuanto a alizantes de cabello, Ricardo? Son más que todo respiratorios y dermatológicos, cuando hay una persona que tiene problemas respiratorios crónicos, problemas de todo. Crónicos, estamos hablando que es por mucho tiempo. Claro, por mucho tiempo, o puede ser también una reacción aguda si la persona ya ha tenido cierto grado de sensibilización a otro producto. Si la persona me dice, no, yo me estaba alizando el cabello y después sentí que me ahogaba, que no podía respirar de una forma súbita, me orienta a eso de ahí. O si hay una persona que me dice, no, he estado con un problema de tos bastante tiempo, se hace radiografía, se ve una espirometría, un patrón obstructivo, me orienta posiblemente a eso, pero también es preguntando bastante. Muchas veces, la persona no dice, a primera instancia, me pasó esto. Por esto, así es. Tengo que preguntar muchas veces, muchas cosas, una y otra vez, preguntar cosas específicas, muchas veces la persona no va a decirme, no, me puso formaldehido. Claro. Porque muchas veces me dirán, me alisaron el pelo y yo les tengo que preguntar, ya, cuando sintió que le alisaron el pelo, sintió que le estaba quemando, sintió un olor un poco más fuerte, sintió un olor distintivo de algún tipo. Es la primera vez que se lo realiza en ese lugar, la persona que se lo estaba haciendo, estaba con una mascarilla y estaba con unos guantes, porque usualmente también, el mismo estilista sí sabe lo que está haciendo. Entonces ellos se ponen todo y a veces al usuario no. Al que le están haciendo no le ponen tanta cosa. Exactamente, eso es lo que veíamos justamente con Juan Carlos. es importante ahí ambas partes tener las mismas precauciones. Las mismas precauciones. Porque si el que lo aplica tiene la mascarilla, tiene guantes, tiene esto, lo más importante sería, entonces en ese caso, por sentido común decir, oye, yo también necesitaría eso. O si ya la persona desea alisarse el pelo, tiene un matrimonio, exacto, y se quiere alisar el pelo y está con alguna enfermedad, lleve su mascarilla, también su protección. Toma las consideraciones respectivas. Toma las consideraciones respectivas. Hay algunos tipos de alisantes que son más suaves que otros. Por ejemplo, hay ciertos tipos que son el producto con teogliconato de amonio. Esos son alisantes que no son cáusticos, pero actúan directamente sobre las proteínas del cabello. ¿Y es mucho más sutil? Es menos fuerte, pero también el alisado no es tan efectivo. Bueno, pero es una consideración que vamos a tener. Claro, es una consideración que también nos puede decir, ¿sabe que realmente yo no quiero ninguno alisado con cáustico y que me diga con teogliconato de teogliconato? Muchas veces todos los estilistas saben ya de teogliconato y saben cuál es. Porque si ya hay productos que están separados de ese tipo. Vamos a dar esa consideración en el siguiente bloque. Justamente vamos a pasar una pausa comercial y volvemos enseguida con Vía Mejor, tu médico en casa. ¡Gracias! ¡Gracias! Bienvenido, estamos de vuelta a Vía Mejor, tu médico en casa con el tema alisantes y su toxicidad. Tengo dos invitados con los cuales hemos tratado en los bloques anteriores algunas preguntas claves e información indispensable para las usuarias y también obviamente para los hombres que se interesan en estos temas con sus parejas de lo que se debe tener en cuenta. Y tenemos algunas preguntas que quedaron del bloque anterior que quisiéramos terminarlas justamente antes de pasar a uno de los bloques que nos caracteriza y que me vemos que son los mitos. Entonces, Ricardo, ¿existen exámenes que se puedan hacer para saber si se tiene alergia o producto a estos productos alisantes de cabello? ¿Alguna consideración previa? Bueno, las consideraciones previas que se tiene que tener es si hay un problema dermatológico como un problema respiratorio. Si una persona tiene un tipo de enfermedad dermatológica como por ejemplo las más comunes acá en nuestras zonas tropicales. Por ejemplo, como psoriasis o una dermatitis atópica o un problema de hipersensibilidad en la piel. Que sí hay. Tiene que tener en consideración antes de realizarse cualquier procedimiento de alisado. También, si una persona tiene problemas respiratorios, de alergias respiratorias, tiene que tener en consideración esto de aquí. Como por ejemplo, ¿qué tipo de alergias específicas? Si hay una persona que tiene las alergias a ciertos olores, por ejemplo, alergias a cloro, a amoníaco, a olores fuertes, químicos, tiene que tenerlo en cuenta porque una exposición de lo que es el formaldehido, el gas, el formaldehido en el alisado puede causarle un cuadro asmático. Exacerbar el cuadro. Claro, un cuadro agudo que sí puede llegar a un cuadro de emergencia que la persona puede estar en una broncoconstricción. Que sí es un cuadro mucho más severo. Ahí ya se complica un poco más el cuadro. porque ahí ya entra en una insuficiencia respiratoria y justamente debido a que no supo que este producto le podía causar alergia, tenía una alergia de base y terminaba en la clínica con una crisis asmática. Bueno, exactamente. Justamente esa es una de las cuestiones que nosotros estábamos pensando mucho que se puede derivar cuando ahí realmente hay una emergencia. Y a todo esto, ¿qué complicaciones podrían traer la exposición continua, aguda, crónica de estos productos, Juan Carlos? Bueno, lo que estábamos conversando, incluso pues en Brasil han habido ya los primeros casos de cáncer en la mucosa gástrica, bronquitis crónica, ¿mucosa gástrica? Perdón, en la mucosa nasal. En la mucosa nasal por la inhalación ha habido casos ya de problemas respiratorios como EPOC, que es la enfermedad obstructiva crónica. O sea, ya a largo plazo va a tener consecuencias. Es interesante que menciones Brasil. Porque en Brasil es la meca en Latinoamérica de todo lo que es productos de belleza, cirugías plásticas y todo. Entonces, ahí es donde más se aplica. En la estadística Brasil, Venezuela era otro país, pero donde se... Tal vez ellos llevan mejor estadística de esto, ¿no? Como tienen más tiempo usando, tal vez tengan mejor estadística. Ok, este cáncer o esto que pasó en la mucosa puede ser debido, o sea, tal vez tengan más estudios. Aquí en nuestro país no sé qué opina el doctor, no hay muchos estudios en toxicidad. tal vez sí hay bastantes casos, pero no sabemos a qué relacionarlo, ¿no? Claro, es que realmente, por ejemplo, para yo determinar que hay una probabilidad también de que sea cancerígeno, tengo que hacer un conteo de la concentración de formalidad en el ambiente, tiene que estar a 0.3 partes por millón. En el ambiente parecería que esto es una cantidad tóxica. Claro. Pero se tiene en cuenta que uno puede tener una percepción del aroma, del olor de formaldehido a los 0.05% partes por millón. Y mire que eso es algo que hablamos justamente por la parte de bomberos al menos, que en el momento de hacerse este tipo de tratamientos hay unas consideraciones adicionales más allá del precio y el bonito del lugar es la parte de la ventilación, la parte de todos estos factores que juegan un papel importante. Y también hay algo bastante importante es que los productos alizantes, muchas veces se pueden decir no, no tienen formaldehido, pero hay productos químicos que cuando se aplica el calor liberan formaldehido. Una reacción química ya. Claro, es una reacción química que ya libera lo que es el gas de formaldehido. O sea, realmente el que diga un producto que no tiene formaldehido no es que tampoco asegura que no va a haber la exposición de formaldehido. Exactamente, es distinto. Porque dentro de los productos químicos que realmente hay en un producto alizante pueden haber 50 o 60 productos químicos que liberan formaldehido aplicando calor o con reacciones químicas. Exactamente. Así que realmente la exposición puede estar ahí. Claro, realmente no es que tampoco, son productos que son bastante riesgosos. Así es. Y a esto, ¿qué tratamientos podríamos tener en consideración cuando existen estos casos? Bueno, el tratamiento específico cuando hay situaciones de toxicidad. Es más que todo dermatológico directamente en el cuero cabelludo, respiratorio, tratamiento para tratar de sensibilizar lo que es la parte alérgica, respiratoria. ¿De fármacos vía oral estamos hablando? Pues es tratamiento, es tratamiento con fármacos, tratamiento directamente con terapia respiratoria, en la parte dermatológica, es tratamiento con corticoides. Eso sí inmunodeprimen al paciente. Sí, con tratamiento con corticoides aplicados localmente, lo que son lociones en lo que es cuero cabelludo. Ah, perfecto. Porque muchas veces esta es una de las consecuencias de los analizados que dejan el cuero cabelludo bastante irritado, sensible, hay descamación del cuero cabelludo y se tiene que hacer una reparación de la parte del cuero cabelludo que es la piel, que es distinto de lo que es el cabello. Correcto, muy diferente. Y un tratamiento, por ejemplo, en un caso de una emergencia, Juan Carlos, que ya llega por, sabemos que ya es una cuestión crónica, mucho tiempo hace las preguntas correspondientes y dice, bueno, aquí está una causa. en emergencia, para que nuestros televidentes sepan, lo principal, si es que yo sospecho de una toxicidad de algo y que eso me ha producido la sintomatología es llevar el producto, eso es lo indicado, porque en el mismo producto, para un médico, lo peor que puede ser es que lleves un paciente intoxicado y no saber a qué es, porque comienzas a investigar a ver qué producto, a lo que le interesa, luego, mire, sí, esta sintomatología es verdad, yo he estado así, he estado alizándome el pelo, bueno, pregúntese qué producto tiene para saber concentraciones y saber el manejo, pero normalmente son tópicas, como dijo el doctor, si es algo respiratorio en ese momento, pues se trata como una crisis respiratoria, el tratamiento, exacto, el tratamiento convencional y post al evento es ya, si se confirma que es el producto de los alizantes que le ha producido esta hipersensibilidad, es ya no exposición a ese producto, tendrá que alizarse con plancha, claro, mira que tú mencionaste algo súper importante y eso está en casi todos los productos, que dice, en caso de intoxicación de emergencia, la etiqueta, incluso vienen para sacarlas, muchas veces, eso es básico, para poder manejar una emergencia toxicológica, yo debo saber a qué me enfrento, y muchas madres a veces, desviándonos un poquito del tema, llevan al niño que tomó algo y qué tomó, es que no sé, tenía una botella o algún químico y eso es fatal, mira que interesante, eso es un factor que creo yo que se toma mucho en concesión en otros países como en Estados Unidos con las tapas de seguridad y con las labels, las etiquetas desprendibles y todo eso, porque efectivamente tú puedes preguntar, tú puedes hacer el interrogatorio, pero si el paciente, el usuario no está en condiciones de responder, hay químicos que necesitan su medicamento para su antídoto, si no sabes el químico no sabes el antídoto, no puedes estar poniendo antídotos a probar, en ese caso, también está el otro problema de la parte de cómo es el almacenamiento, el producto, muchas veces envasan en otra cosa, lo tienen junto con otros tipos de productos que no corresponden, eso es lo que provoca usualmente todos los tipos de accidentes por ingestas accidentales de cualquier producto químico. Ah, mira que interesante, eso del almacenamiento es muy importante, lo vamos a ver en el bloque final, buenísimo que lo habías mencionado, Ricardo. Ahora vamos a pasar a algo que nos caracteriza muchísimo que son los mitos y para ello pues vamos a tener en pantalla para que nuestros talentos lo puedan ver los primeros que vamos a hablar. El número uno, mitos y verdades, dice, los procesos que se hacen con queratina no tienen productos químicos, es decir, lo que tal vez se venda como naturales, ¿esto es un mito o es una verdad? Es mito, o sea, realmente todos tienen productos químicos, mayores o menores, realmente lo que produce el riesgo es las concentraciones y también la habilidad de la persona que lo está aplicando. Perfecto, el único que sería entonces, por decirlo así, que no tenga absolutamente ningún químico, es el que tú mencionas y sería la plancha. La plancha. La desalizada por la plancha normal. Ahora, si le pones químico y te alizas con la plancha es lo mismo, natural es que te coge el pelo y te planches, eso es natural, digamos. Que es por calor. Que es por calor, nada más. De ahí todo otro producto va a tener una reacción química. Claro. Perfecto. El siguiente mito nos dice, para considerar una emergencia, Juan Carlos, aquí por toxicidad, es necesario quedar inconsciente. ok, eso, consideremos un poco un mito, siempre de acuerdo por lo que es a las concentraciones. Si hablamos de los alizantes, como estamos hablando, Persep, no es que porque yo me voy ahorita a alizar el pelo, me preguntan, voy acá a ningún siente. Exactamente. Ahora, en medicina nada está escrito. Así es. tal vez esta persona es recontra, que hiperalérgica, hizo una vasoconstricción de un edema de glotes y comenzó a entrar en suficiencia, pudiera darse el caso. O sea, es un mito, no es, es verdad, pudiera pasar en casos muy extremos, muy extremos. Pero lo habitual es que no, que se vaya intoxicando poco a poco, gradualmente, y los síntomas se presentan gradualmente. Mira que esto que tú mencionas gradualmente, estos procesos, creo que hemos dejado claro, que más allá de prohibirlos, decir que no se deben hacer, estén en las consideraciones, y que la toxicidad se va dando gradualmente. Es decir, se aplica este tipo de productos y en el tiempo va entrando al cuerpo humano por medio de la piel. Excepto pues tenga ya, vaya con una, hoy día tuve una crisis asmática y hoy día se me ocurre irmanizar el pelo. Exactamente. Y ese cuadro agudizarse y sí entrar por algo agudo a la emergencia, sí. Ya, y eso es algo importante justamente, ahorita que estamos hablando de los mitos, puntualizarlo, aunque lo vamos a hacer énfasis al final, en el último bloque, pero sí es importante tener en consideración, porque estamos en una zona con clima tropical, en la costa, que sí es proclive a muchas enfermedades respiratorias. Exacto. Perfecto. El siguiente mito, y creo que esto hace mucha referencia a lo que hemos hablado, solo si el producto tiene un olor fuerte, tiene químicos dañinos. Muchas veces creo que este mito va ligado a que huele rico, huele bonito, capaz que no pasa nada. ¿Esto es un mito? Es un mito, porque realmente yo cualquier químico, puedo poner cualquier tipo de olor para enmascarar lo que es el olor, que es un olor un poco más placentero, y por ejemplo es como los alizados que huelen a chocolate, tiene forma leída, es forma leída en el fondo, pero le han puesto olores y otros químicos, para que enmascare el olor, o no tenga un olor tan fuerte, pero no es que realmente el olor fuerte va a causarme la lesión. No es sinónimo de que porque huele fuerte, esto me hace daño. Claro, eso no es un indicador muy seguro, y también eso muchas veces puede llevar a que una persona subestime el riesgo de un producto. Exactamente, y creo que eso nuevamente hace de fácil que en el lugar tenga que tener sus correctas precauciones en cuanto a ventilación y demás. Con esto vamos a pasar a una pausa comercial, y regresamos enseguida aquí a Viva Mejor Tu Médico en Casa. Viva Mejor Tu Médico Bueno, estamos de vuelta a Viva Mejor Tu Médico en Casa con el tema alizante y su toxicidad. Recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales Viva Mejor TV, tanto en Facebook como en Instagram. Así que ahora vamos a pasar a unos mitos que nos quedaron pendientes, y posteriormente a nuestras recomendaciones, que toda nuestra audiencia está muy pendiente, de justamente qué es lo que va a pasar con este tema al final. Entonces, el cuarto mito que tenemos es el siguiente. Si se realiza el alizado con mascarilla y ventilación, no hay riesgos. Bueno, disminuye el riesgo, pero no es que no hay riesgo. Disminuye. Disminuye, no, no, el riesgo sí, o sea, al menos que uses mascarillas súper especializadas, para químico, algo con filtro, menos. Pero una mascarilla normal, aunque use, los guantes sí te protegen bastante para la absorción, pero el riesgo está en la tela. Disminuye, pero el riesgo es en la tela. Y mira lo que decíamos hace un momento muy importante, como varones, porque tenemos pareja y demás, el hecho de que escoger el lugar, uno de los factores importantes, es justamente la ventilación que tenga este espacio, porque al entrar y estar inhalando constantemente por un periodo prolongado de tiempo, que estoy hablando de una peluquería, no vas 10 minutos. Claro. Vas 45, una hora, dos horas. Una hora o más. Estar expuesto al olor de químicos, es un factor de riesgo. Entonces, tú mencionabas algo que yo estoy totalmente de acuerdo, entrar a un lugar, y ver que sea un lugar que tenga una buena ventilación, que permita ver que, de la forma en que se trabaja, el almacenamiento de los productos sea lo más seguro. Y así te gusta el lugar, entra, hazte y sal. Exactamente. No quedarte más tiempo del que necesites. Y ahí vienen las recomendaciones que vamos a tener con las personas que están ahí todo el día. El siguiente mito dice lo siguiente, la calidad del tratamiento depende de la marca, sin hacer referencia a marcas en particulares. ¿Sería esto un mito? ¿Que porque es la mejor marca o la más cara? No, eso es un mito, porque realmente... Todas tienen químicos, como hablando. Claro, la calidad del tratamiento depende de marca, depende de la persona que lo está aplicando, depende de los procedimientos que hace la persona. O sea, eso depende de lo que es la calidad, o sea, decir que el tratamiento salió mejor. Pero la marca por sí sola realmente no es que, es un determinante. Claro, algo importante aquí es tener en cuenta que, si bien es cierto, la marca que da, tiene un respaldo y todo, tiene unas recomendaciones específicas de su uso, y que ahí tiene que ir de la mano con el especialista, o la persona capacitada en el uso del mismo. ¿Correcto? Entonces, sí, es un mito. Muy bien, en esta parte justamente, nosotros ya quisiéramos ir proporcionando las conclusiones. En este caso, Juan Carlos, como especialista en el área de emergencias, ¿qué conclusión podríamos tener con respecto a este tema? A las damas, obviamente también, no puedo excluir a los varones, sobre los alizantes de cabello, en dos aspectos. Tanto a los usuarios, que se aplican estos tratamientos, como a los que lo realizan. A ver, primero, para los que se realizan, o los que realizan el procedimiento, debemos recordar que ellos pasan mucho más tiempo expuestos. Expuestos. Entonces, la primera recomendación, usar las medidas que el fabricante del producto te la diga. Si vas a pasar mucho tiempo adentro, trate de salir un rato, en los tiempos libres, sal. Pauzas activas. Sal, respira otro tipo de aire, no es aire viciado, tener buenos sistemas de ventilación, y para las señoras, o los clientes que van, pues, saber qué productos están utilizando, y si hay alguna enfermedad que pueda agravar el que se haga alizar, pues, prevenir en ese lapso hasta que esté recuperado, de irse a hacerse un tipo de estos tratamientos. Solo para agregar una parte de tu recomendación, en el caso de una emergencia, puntualicemos que se necesita tener un especialista como tú, en trauma 1, en emergencia. Se necesita tener un médico que sea pesquisa, que sepa hacer una historia clínica, y que sepa a quién derivarlo. ¿Y el paciente qué necesita llevarnos? Llevar en lo posible, llevar el producto que le han puesto, en este caso el tema que estamos hablando, o en general cualquier producto químico, esto fue lo que me puse yo en el pelo. Perfecto. Y siempre, y no solo escuchar lo que dice el doctor Google, ¿no? Les encanta. Sí, eso es importantísimo resaltar. Te cuento un caso, una señora, la otra vez, con una picazón en sus partes íntimas, que había, había cogido ahí unas piedras, ahora que se ponen como desodorante, pero decidió rasparla, y eso poner, eso no está indicado para eso, o sea, y lo vio en Google. Qué bueno que hagas mención a esto, justamente porque los buscadores, si bien es cierto, son una fuente poderosísima de información, pero también de desinformación, y es importante, qué es lo que realmente es, y en este caso, antes, y qué bueno que lo menciones, porque la parte de toxicología, en este caso de emergencias también, muchas veces, agarramos el dispositivo, y qué hace al respecto, como para querer ayudar, y realmente podemos emperar la situación. ¿Qué recomendaciones Ricardo, entonces podríamos tener, de igual manera, para los usuarios, usuarias, de este tipo de procedimientos, como para los que lo aplican, desde el punto de vista, como especialista en toxicología? Bueno, para los que lo aplican, es mantener las medidas de seguridad, lo que es seguridad en el trabajo, los equipos de protección, que realmente son los guantes, las mascarillas, en ciertos trabajadores también, protección ocular, ¿las gafas? Sí, minimizar el tiempo de exposición, al producto químico, no hacer varias horas de trabajo, con exposición al producto químico. Estamos hablando de turnos. Claro, varios turnos, porque hay veces que uno dice, no voy a doblar turnos, voy a hacer más tiempo, no tengo que minimizar, realmente, aunque idealmente, se debería hacer una medición, de exposición, por horas de trabajo, realmente aquí no se hace, no se aplica, pero esas son formas de minimizar, el daño, al estilista, al que está aplicando. Correcto. Y a la persona que se aplica, bueno, primero, tener en cuenta y saber que todos los productos que se va a aplicar con malizante, todos son químicos, las opciones son o formaldehido, o cáusticos, o teobliconato de amonio, pero todos son productos químicos, todos son productos químicos que pueden dañar lo que es la parte respiratoria, y dermatológica, son esos efectos, son esos efectos, tener en cuenta que si yo tengo estos problemas, tener precauciones y consultar con mis médicos, o sea, dermatólogo, neumólogo, antes de hacerme cualquier procedimiento, para preguntar, bueno, cuáles son las recomendaciones que me da, y también comunicar al estilista, bueno, yo tengo esto de aquí, el más seguro que puedo hacer de los productos, es el teobliconato, ese es el más seguro que tú tienes en mención en este momento, más seguro por una persona que tenga problemas de sensibilidad dermatológica, sensibilidad respiratoria, ah, mira, qué interesante, ese es un factor a considerar muy importante, y es el más seguro, porque si realmente el menos dañino, no es que es completamente seguro, muy bien, y creo que hay un factor que entra también muy en juego, que es bastante el clima, no es lo mismo hacerlo en este momento, en que tenemos un clima tal vez un poco más fresco, que hacerlo en invierno, con más calor, donde el calor, hay productos químicos que se activan con el calor, el almacenamiento, eso es importantísimo, incluso, mira, parece, esto va a ser imposible, pero tomarte un café, mientras te estás alisando, puedes intoxicarte, porque las partículas que están en el ambiente, son más pesadas, y tienden a caer, y te pueden caer en el café, y tú estás, claro, o sea, todas esas cosas son importantes saber, vuelvo a repetir, no estamos aquí en contra de que las mujeres salicen, porque se ven hermosas con el cabello, por supuesto, salicen, estamos de acuerdo en eso, pero es, es que tomen sus precauciones, y tomando sus precauciones, creo que disminuyes bastante las, las consecuencias a largo plazo que pueden tener, igual los que lo aplican, ¿no? Tener todas estas consideraciones, y van a trabajar mucho más años haciendo esto. Así es, bueno, y como conclusión, entonces, podemos hacer referencia a que este procedimiento, como bien mencionas, este es Juan Carlos también, y Ricardo, con la recomendación específica de los productos, tal vez, el menos dañino, o el que esté más recomendado, inclinado, hacia personas con sensibilidad, es el hecho de tener en consideración, que este es un procedimiento, si bien, bien dicho, estético, que está muy en boga en Brasil, donde nos están dando indicadores, que, obviamente, inclinan la balanza hacia, correspondientes tipos de cáncer, la idea es tomar las precauciones necesarias, instruirse un poco más, conocer, las marcas son importantes, el lugar también, y la forma en que esto se aplica, para que de esta manera, pues, lo que bien hemos hecho referencia, que las marcas se pueden ver hermosas, con un cabello alisado, sea de una manera mucho más segura, para ellas, e inclusive, hicimos mucha énfasis, en el hecho de que si existe un embarazo, evitarlo como una contraindicación, y tener en consideración, que en caso de alguna duda, que puedan tener, desde la parte de vías respiratorias, como hemos hecho referencia, o dermatológicas, que son las dos, que por lo general, hemos hecho mucho énfasis en el programa, el día de hoy, acudan a un especialista, en el tema, tanto si consideran que, puede ser una emergencia, en este caso, Juan Carlos nos ha hecho referencia, desde llamar, y darle información, desde el momento que se pide una ambulancia, o se acude a la emergencia como tal, como a una consulta privada, para ello, pues, entonces, te quiero agradecer, Ricardo, Juan Carlos, comencemos contigo, ¿dónde podemos encontrarte? Bueno, en el hospital Alcibar, en el área de emergencia, y el celular, a cualquier consulta, 0997-195920, 24 7. ¿Alguna red social que tengas? En Instagram, Dr. González Alcibar, todo con mayúscula. Muy bien, Ricardo. Bueno, en mi consultorio, que es en la clínica Kennedy, de la Kennedy, teléfono, 098-077-1651, para lo que son consultas, bueno, en Instagram, es Dr. Ricardo Calle, esa es la forma de redes sociales, y también, para cualquier tipo de consulta, o duda, más que todo, las consultas toxicológicas, muchas veces, mis pacientes son, personas que han acudido a un médico, otro médico, y que llegan, a mí ya cuando, realmente, no les explican, o no han encontrado, qué es lo que les ha pasado. Y necesita, un análisis un poco más profundo, de un especialista, por eso hemos hecho, bastante énfasis en, especialistas, en el área, y por eso hemos hecho, en este caso, el día de hoy, en el programa, una balanza, en una emergencia, que se puede presentar, o un caso, que requiere un análisis, mucho más específico, como un experto, en toxicología contigo, con esto pues, queremos agradecerles, a todos ustedes, por su sintonía, al día de hoy, esperemos que esta información, haya sido mucha utilidad, teniendo en consideración, que es un aspecto, que va muy ligado, a la imagen, de las personas, que lo utilizan, tanto hombres o mujeres, como ya dijimos en un momento, y que lo puedan replicar, con sus amistades, y con su familia, muchísimas gracias, recuerden que pueden ver el repit, a partir de las 7 y media de la noche, y también, en YouTube, en Viva Mejor TV, Muchísimas gracias, hasta pronto. Gracias.